¡Pulseras Rojas! El loca me dijo que andaban buscando un pulsera roja. ¿En qué? La serie más comentada del año, ahora en Vacaciones de Invierno. Todos los que estamos acá tenemos una. Podría ser nuestra insignia. Bienvenida al grupo, Marco. Desde el lunes 14 de julio. Le ponemos velocidad a esta camilla. Pulseras Rojas. Tienes que verla. Las noches en el hospital son como una fiesta. Vacaciones de Invierno en TVN. Canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.